¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este lugar donde les enseñamos a hacer todo tipo de trabajos de magia y hechicería les hacemos conocer todos esos aspectos que durante muchos años estuvieron en lo oculto, en lo escondido que era tan difícil por ahí de enseñarles y mostrarles y hoy gracias a la tecnología podemos estar muy cerca a suyo y mostrarles cómo se hace enseñarles para que ustedes tal vez puedan hacerlo y mejorar muchos aspectos de su vida y muchas cosas que por ahí en algún momento se gastaba mucho dinero para hacer y hoy tal vez puedan hacerlo ustedes mismos Vamos a hacer hoy un trabajo llamado Buena Fortuna Hay muchos de este estilo de trabajo de Buena Fortuna Este es uno muy efectivo, muy fuerte y que les puede ayudar mucho a ustedes Lo primero que vamos a hacer es tomamos una cabeza de ajo, una cabeza común de ajo la vamos a desarmar completa y vamos a extraer todos los dientes que tenga todos los dientes, los más pequeños, los más grandes, todos los dientes que tenga la cabeza de ajo los restos los vamos a desechar normalmente y los vamos a quedar solos con esto A cada uno de ellos le vamos a colocar el nombre completo de nosotros en el ajo todo el nombre entero, aunque tengamos que utilizar todo el diente vamos a utilizar todo el diente y vamos a colocar el nombre completo nuestro en cada uno de los dientes del ajo en cada uno, en todos los dientes del ajo vamos a hacer eso vamos a colocar nuestro nombre tomamos un frasco en el caso que el frasco no sea nuevo yo les recomiendo siempre que utilicen un frasco nuevo pero en el caso que no sea nuevo vamos a lavarlo bien luego vamos a tomar un paño limpio y alcohol y vamos a limpiarlo bien con el alcohol para quitar todas las impurezas que tenga dentro del frasco vamos a colocar todos los dientes de esta manera vamos a colocar los dientes así, muy bien perfecto, una vez que tenemos los dientes dentro del frasco vamos a completar con azúcar solo hasta que tape los dientes vamos a poner con el azúcar solo hasta que tape los dientes muy bien, muy bien, ahí, ahí quedó perfecto una vez que tenemos ahí hecho esto tomamos una vela blanca a la cual también vamos a limpiar con un paño limpio de alcohol de la mecha hacia la base, quitando todas las impurezas y vamos a ponerle a esta vela de un lado nuestro nombre completo y de otro lado le vamos a poner buena fortuna las dos palabras buena fortuna de un lado y nuestro nombre completo del otro tomamos ahora si un fósforo de madera y vamos a encender la vela de esta manera vamos a encenderla y vamos a comenzar a encapsular lo que vamos a hacer es hacer que el azúcar y los ajos queden bien selladitos abajo que queden bien pegaditos que esto haga una barrera para que esto no se mueva porque vamos a poner algunos materiales más arriba entonces esto tiene que estar abajo, bien sellado vamos a utilizar esta vela para eso la vela con nuestro nombre, el nombre del trabajo, buena fortuna y vamos a sellar esto lleva un tiempo que yo quiero tomármelo para hacerlo porque quiero que vean como queda no quiero que quede inconcluso y que ustedes nos vean como va a quedar vamos a sellar vamos a sellar todo el trabajo lentamente con mucha paciencia ustedes tengan en cuenta que esto es importante porque es un trabajo que dura para siempre por lo cual vamos a hacerlo bien, con mucha paciencia muy tranquilos es un trabajo que siempre va a mantener las puertas abiertas de nuestra buena fortuna y es lo que queremos que sea entonces vamos a siempre vamos a querer tener buena fortuna es un buen trabajo que nunca vamos a querer eliminar así que vamos a hacerlo bien y con paciencia vamos a tratar de que quede lo mejor posible para que dé los efectos que mejor buscamos entonces esto lleva su tiempo que no vamos a tomar vamos a encapsular bien, bien, bien esto va a formar una barrera de cera les digo que hemos desprendido un poco tenemos, como estamos viajando se nos hace mucho más difícil por ahí hacer este tipo de videos para enseñar yo prometí que lo iba a hacer en los viajes lo iba a hacer mientras me dé la salud durante todo el año y es lo que voy a hacer durante todo este año voy a seguir viajando voy a seguir yendo a visitar distintos pueblos donde pueda llegar ustedes tengan en cuenta que que no es sencillo llegar acá o sea, estar viajando todo el tiempo es muy difícil pero estamos haciendo lo posible para llegar a todas partes no sé si llegaré a salir del país a otros países pero sí dentro de mi Argentina estoy tratando de llegar a todos los lugares donde puedo muy bien estamos estamos y esto tenemos que ir encapsulando todo porque queremos que quede bien selladito que después quede separadito separada el azúcar y los ajos con el nombre nuestro separado de lo siguiente que echaremos el ingrediente que pongamos arriba ¿si? lleva un tiempo con paciencia muchas gracias a todos los videos de apoyo todo el tiempo yo la verdad es que no es que no queramos hacer estos videos es que realmente no contamos con el tiempo por ahí para hacerlo no cuento con el tiempo esto lleva mucho tiempo de organización aparte que necesito un lugar al estar viajando también se me complica porque necesito un lugar cómodo y estable para hacerlo para grabar también para subir los videos porque quieran o no lleva lo suyo lleva el tiempo y a veces no lo tengo y bueno terminamos no haciendo estos videos que a mi me encantan los directos los extraño muchísimo tengo muchas ganas de hacer directos para estar en contacto con ustedes hablar con ustedes la verdad eso los extraño mucho me encantaban me encantan y quiero seguir haciéndolos esperemos que que en algún momento podamos retomar esos directos para hacerlos y estar con ustedes y hablando con ustedes y charlando y disfrutando de su compañía y resolviendo sus dudas y todo lo que ustedes quieran por ahí averiguar bueno ahí va quedando perfecto creo que ahí ahí quedó bien a mi me llevó más o menos un poco menos de la mitad de la vela hacerlo pero no no terminen ahí si se lo voy a dejar porque ya con esto yo puedo mostrarles como continuar el trabajo pero ustedes traten de utilizar casi toda la vela si traten de hacer esto casi toda la vela cuando les quede solo un pedacito como para no quemarse la dejamos en un costado y la dejamos que se apague sola ¿sí? pero pondremos casi toda la vela dentro del frasco no pongamos poquito pongamos casi toda la vela dentro del frasco esto es una cápsula que tiene que estar bien selladita no olvidemos que son trabajos que van a durar siempre para nosotros y debemos hacerlo lo mejor posible para bueno para tener efectos favorables y toda la vida ¿no? quien no quiere tener una buena fortuna que nos siga toda la vida muy bien una vez hecho eso yo lo voy a dejar acá en un costadito a la vela para que no no apagarla vamos a dejar consumir lo que resta hasta que se apague sola una vez hecha esta parte una vez que tenemos completo sellado tenemos los dientes de ajo con nuestro nombre abajo vamos a tapamos con azúcar sellamos con la vela en la cual la vela va a tener el nombre buena fortuna de un lado y el nombre nuestro del otro vamos a sellar todo y vamos a colocar un licor en este caso yo voy a poner vino tinto pero ustedes coloquen el licor que ustedes tengan si ustedes no toman licor después nos compran algún licor económico no necesariamente que sea un licor caro si les vamos a poner licor yo voy a poner vino en este caso y vamos a poner vino sobre sobre el frasco dentro del frasco sobre la cera y ustedes van a ver que al estar sellado ustedes van a ver que al estar sellado va a quedar el vino sobre y no se va a pasar hacia abajo y eso es lo que queremos queremos que el vino quede aquí arriba ¿sí? ahora vamos a cerrar con fuerza voy a sacar esto de acá porque no quiero que se llegue haciendo lío vamos a cerrar con fuerza el frasco de esta manera así va a quedar luego tomamos este frasco y nos vamos a dirigir hacia un árbol ¿qué hacemos en ese lugar? vamos a hacer un pozo al pie de un árbol no importa donde sea no importa que sea en su hogar o sea lejano la idea es que sea un árbol y lo más grande posible busquemos un árbol bien grande un árbol bien frondoso un árbol con mucha vida vamos a hacer un pozo un pozo no muy profundo pero sí bastante grande y vamos a colocar el frasco dentro vamos a taparlo y ahí lo vamos a abandonar lo vamos a dejar ahí vamos a hacer un árbol vamos a hacer un árbol vamos a hacer un árbol